Abogado busca acuerdo de culpabilidad para Ovidio y Joaquín, hijos de El Chapo. ¿Qué significa? Jeffrey Lichman. Abogado defensor de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán informó a la prensa de Estados Unidos que está buscando un acuerdo de culpabilidad para los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López. Será el próximo 7 de enero cuando Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán se verán por primera vez en una audiencia conjunta. Hoy, Ovidio Guzmán se presentó a una audiencia de seguimiento en su juicio a la Corte Federal de Chicago en Estados Unidos. Al término, el abogado habló con la prensa e informó sobre el presunto acuerdo que se está negociando con la fiscalía. Hace el momento, las autoridades no han confirmado que se esté llevando a cabo una negociación con el abogado de los exlíderes del cártel de Sinaloa. ¿Qué es un acuerdo de culpabilidad y para qué se hacen? El sistema judicial penal en Estados Unidos permite hacer acuerdos de culpabilidad, mejor conocidos como plea bargain. Esto es un acuerdo entre el fiscal y el acusado en un caso penal, generalmente negociado por un abogado. Estos acuerdos se utilizan para que, en lugar de ir a juicio, el acusado se declare culpable de un delito a cambio de ciertos beneficios ofrecidos por el fiscal. Los acuerdos de culpabilidad pueden hacerse para evitar juicios, obtener sentencias más leves o evitar el riesgo de recibir condenas severas como cadena perpetua o la pena de muerte. Cuando un acusado hace un acuerdo de culpabilidad, está admitiendo haber cometido el delito o los delitos especificados en dicho acuerdo. Al firmar el acuerdo, las personas también renuncian al derecho a tener un juicio por jurado. En su lugar, el juez impondrá una sentencia basada en el acuerdo de culpabilidad. Los beneficios de un acuerdo de culpabilidad incluyen una sentencia más corta, costos legales menores y mayor certeza sobre el resultado del caso o la sentencia final. Estos acuerdos generalmente no son procesos sencillos. En ellos están involucrados el fiscal, el acusado y, por supuesto, los abogados que defienden en este caso a los hijos del Chapo Guzmán. Hasta ahora, la Fiscalía a cargo del caso no ha informado sobre la presentación de una oferta inicial por parte del abogado Lichman para reducir los cargos ni sobre otras posibles propuestas.